... Presentación de la finalización de los trabajos... ...que ha supuesto la ampliación del mapa de suelos agrícola... ...de la zona del Carracillo, la zona noroeste de la provincia... ...y la incorporación de programas de fertilización... ...y análisis de aguas de riego a dicho estudio. Es la zona noroeste de la provincia... ...la cual supone un total de 150.939 hectáreas... ...siendo la superficie cultivada 66.770 hectáreas... ...y ello representa el 21,8% del total... ...de la superficie cultivada de la provincia. El muestreo de la zona ha supuesto la recogida y análisis... ...en toda esa zona de 499 muestras... ...todas ellas referida a la capa superficial... ...es decir, a la capa arable del suelo. Las zonas no muestreadas corresponden fundamentalmente... ...a áreas forestales que quedan fuera de los objetivos... ...de este trabajo. Uno de los resultados más visibles del proyecto... ...es la creación de mapas de los distintos parámetros analizados... ...textura, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica, carbonatos totales... ...contenido en nitrógeno y en fósforo y en potasio asimilables... ...además de la relación carbono-nitrógeno. Es una herramienta de muy fácil manejo... ...que facilita mucho a los productores y a los técnicos... ...a la hora de tomar decisiones sobre zonas de producción según cultivo. Es verdad que en agricultura hay factores imposibles de modificar... ...que afectan al crecimiento de las plantas... ...la temperatura, la precipitación, la textura, las horas de luz... ...pero existen otros en los que sí se pueden modificar favorablemente... ...y estos son el pH del suelo y los niveles de nutrientes, entre otros. Aquí es donde intervienen los programas de fertilización... ...que buscan dar al cultivo condiciones óptimas... ...para la nutrición de las plantas. Y para completar el trabajo lo que se ha hecho es asociar a los mapas... ...datos sobre las aguas de riego de todos los municipios estudiados. Estos datos son valores de pH, salinidad, dureza y clasificación Riverside.